Planalyzer, get the fire. Yo, tenemos el spray pa' las roaches. Un día Philly Plain, al otro Dolce. El cuello bien frozen, encima 100,000. Manning, encima 100,000. Siempre me he visto spicy, sin usar el style. Aquí son off-white, todas las Nike. Me gustan las rugby, con el flow de Cardi. Estoy como Jordan, parto por los 90s. Worldwide, L.A. Piro. Los gol y el white. Ya yo voy a hacer billo for life. No me traten de copiar. Maniga, don't try. Porque yo sigo, sigo metando las cifras. Los kilos están cruzando por la mira. Manito, pa' que no vengas con difras. Bajito de los vacíos, si te inflas. Estoy en la mía, lowkey. Visto tan cabrón, parece que vendo kilos. Míjos tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo, ando en la mía, lowkey. Vivo tan cabrón, parece que vendo kilos. Míjos tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Solo cash, no credit. Te defrontean, pero no están ready. Si matan gente en sus sueños, como Freddy. Yo tengo un Draco que le dicen to' pa' los ratones, como Jerry. Aquí la movista Flow Volley. Todas las combis, con los Amirio, con los Robins. Son bien bobos de frente y por redes roncan como Tony. Desde acá me da la pesta. Esta gente están cagados. Mera, cómprele los Huggies. Yeah. Tó. Má. Subí. Por eso están mordíos. Que tú. No. Yo. Sí. Ya uno con esto hay que haber nacido. Manito que te hace quillar. Que no me puede ver brillar. Extraño los brothers que cayeron, no van a virar. Pero sigo activo con los que están. Yo. Estoy en la mía low key. Lo. Visto tan cabrón, parece que vendo kilos. Mijo, tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo. Ando en la mía low key. Lo. Vivo tan cabrón, parece que vendo kilos. Mijo, tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo. Brian Ma. Bra. 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 Brian Ma y él. Cromo la X. Dímelo Richie Rich. Dímelo la Analyzer. Yo. Dímelo Gaston. Dímelo Emiliano Seattle. Millogan. Millogan. Dímelo. Julio. Edilio. Pedwa quebras va a ser y, sin. Acéente.